Bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy, técnica de ondas y moldeados en peinado. Al realizar diferentes tipos de peinados, es muy usual que tengamos que hacer cambios de forma temporal para lograr un determinado volumen, ondas o lo que requiera el peinado que estamos diseñando. Es por esto que analizaremos lo que tiene que ver con el rizo, el marcado del cabello y las técnicas con las que podemos lograr diferentes efectos. Partamos de algunos conceptos y definiciones importantes que luego veremos en las técnicas. Diseño. Este se refiere a la idea o representación mental que se desea llevar a cabo con el peinado. Forma. Es la disposición que le damos al peinado en su figura exterior. Textura. Es el cambio que le damos a la superficie del cabello, dando otra apariencia, ya sea con ondas, rizos, lisos, cardados, etc. Dirección. Es la orientación que se le da al cabello en un peinado y ésta puede ser ascendente, descendente o hacia determinado lado. Movimiento. Este se crea dando una dirección y llevando el peinado con cierta distribución y disposición. Elementos del rizo. Base. Es la zona más cercana a la raíz del cabello y es donde se comienza con el molde, cepillo o pinza. Tallo. Es la longitud o el largo del cabello, lo que nos permite la amplitud del rizo. Círculo. Es el diámetro del implemento utilizado para enrollar el cabello. Su elección determina el tamaño del rizo. Ahora veamos las técnicas de marcado por humedad. Ondas al agua. Se realiza con los dedos ayudándose de un peine y agua. Con esta técnica se pueden conseguir ondas bien marcadas o ondulaciones suaves. Según la orientación y la dirección que se les dé, podemos lograr un peinado clásico o la base para otro tipo de peinados. Pasos. Con el peine alisamos primero el cabello húmedo y colocamos el dedo corazón donde queramos iniciar la primera onda. Introducimos el peine junto al dedo por la parte inferior con un giro suave hacia el lado donde se dirija el sentido de la onda. Con cada movimiento vamos formando una serie de líneas curvas paralelas. Finalmente colocamos pinzas para fijar el cabello y esperamos que se seque. En un próximo video estaremos haciendo la práctica de esta técnica de ondas al agua, así que los esperamos en esta práctica. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imágenes. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club. Un punto de encuentro entre la moda y la belleza. ¡Gracias!